¡Suscríbete al canal! A ver, quiero hablar con la brujilla ¡Ah! Y con el árbol, gente, tenemos que hablar con el árbol ¿Se acordáis del árbol? Deberíamos hablar con él también Es que la brujilla, recuerdo que me preguntó algo Pero saltamos muy rápido la... La conversación Y no recuerdo que me preguntó Era algo de los planos estos Ah, no está aquí la bruja ¿Y dónde estará la bruja? Vamos a ir a hablar con el árbol, a ver qué me pide Con el árbol hay que hacer algo, seguramente Tenga su logro, su rollo ¡Ah! La misión de los bandidos Hay que irla a cumplir A cumplir A ver, ¿dónde... ¿Dónde estará el árbol, tío? ¡Uf! Está por aquí abajo, ¿no? Voy a ir por aquí Luego por aquí ¿No había una salida por aquí abajo, gente? ¿O estoy loco de la cabeza? Estoy loco de la cabeza, ¿no? Tiene pinta de que estoy full de mente de la cabeza No recuerdo Va, no recuerdo Paso, tío Es que el árbol ese seguramente que es una cadena de misiones Bueno Ya lo haremos O ya lo haré O igual no Vámonos Eh... Tengo que volver allí A Tundralada, ¿era, no? Base, ¿era? La misión de los... No, base no La misión esa de... De los ladrones Que creo que ya la tengo completa, ¿no? Era esta Ahí está Me lo ha ganado Va, un poco basurilla la recompensa, ¿sabes? Pero bueno Eh... ¿Dónde hay que ir ahora? A mis panas Eh... Diario Ups Tenemos tres poderes Nos faltan otros tres Nos enamoramos en el orfanato En el orfanato Let's go Vamos para allá Veamos ahora Lidia nos dijo que nos encontramos con ella en el orfanato ¿Por qué habrá venido hasta aquí desde tan lejos? ¿A quién ponemos? Tenemos a Ignigon, ¿no? Pa, 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 pam ¿Qué tiene especial el orfanato? Te miras noticias A ver, ¿estará aquí arriba? Vale Ah, la brujita Mírala Ah, Jerry, esto es bueno ¿Qué es ese robot? ¿Un robot? Hola, soy Atlas ¿Qué ocurre? ¿Nos conocemos de antes? Yo... Bueno... Oh, Dios mío ¿Qué pasa? ¿Quién es el Atlas este? Está flotando y todo De verdad, mira ese diseño ¿Dónde lo he encontrado? Soy el mejor con pinche Escuchad, quizá hayamos encontrado el paradero de Amelie con la ayuda de Lisa Ha dedicado tanto esfuerzo en vano que me dio pena Veamos, el paradero de Amelie es... Bajo el agua Está bajo el agua ¿Se hundió? Cállate, gilipollas Hay una ciudad submarina cerca ¿En serio? Nunca voy a hablar de nada, ¿sí? Es difícil de creer Pero he vivido allí durante cientos Eh, quiero decir Muchos años y lo recuerdo bien Hace tiempo el gremio estaba desesperado Por construir refugios seguros Para proteger a los humanos Frente a los Tyrants La ciudad capital de Parum El fuerte subterráneo de Ignitia El bastión aéreo de las Islas Drake Y finalmente La ciudad submarina de Cadium Cadium No me suena Fue un fracaso entre fracasos El gremio trató de borrarla de la historia Uh, ¿en serio? ¿Qué le ocurrió? Mmm, ¿sabéis qué? Es mejor que lo veáis por otros mismos Así que Amelie se está escondiendo En una ciudad submarina abandonada No está exactamente abandonada Muchos de sus habitantes originales Rehusaban abandonar Cadium A esas generaciones Y decidieron quedarse Hoy sus descendientes Viven con un conocimiento marginal Del mundo a la superficie Cadium fue conocido una vez Como la ciudad de la ciencia Con toda clase de equipamientos Que Amelie podría aprovechar Esta es nuestra oportunidad Para entrar en Cadium Y sabotear su trabajo Bados debe estar ahí también Podemos acabar con esto De una vez por todas Pero, ¿cómo llegamos allí? No puedo aguantar Mi respiración durante tanto tiempo Eres tontísimo, crack ¿Estás siendo tonto a propósito? Puedo guiarte Encontré una forma de llevarte Venga a verme por fuera Al orfanato, deprisa Vale, quiero hablar con la brujilla Tío ¿Puedo hablar con ella o no? ¿Tú quién eres? Geri, nos ha salvado Un elixir Un revivir Vale No hay nada Tío, yo quería hablar con la brujilla Es que no recuerdo Lo que me pregunto Tenía que haberme visto El vídeo La replay Replay, ¿sabes? A ver, ¿qué es lo que me pregunto? Bueno, no recuerdo Bueno, igual estoy dando Demasiada importancia Y no tengo que dársela Vámonos Por aquí Tengo el poder del agua Por lo cual ya puedo acceder A zonas que antes no ¿A dónde han ido? ¿Han dicho que iban al sur? Yo voy a ir al sur Si están allí, bien Si no, pues Ah, hablando de De poder del agua Creo que aquí Aquí se Espérate Esto lo hice yo No me acuerdo Si lo hice yo O no podía Porque me faltaba El poder del agua Ah, vale Una cámara No, esto ya lo hice Esto ya lo hice Esto lo hice fuera de cámara ¿Vale? No os perdisteis mucho Nada, una pequeña cueva Con una cámara Sin nada especial Eh, mira el submarino Qué guapo Aquí está En los días antiguos La gente usaba Esta clase de vehículo Para bajar hasta Cadium Solía haber muchos de estos A mí probablemente Tiene el suyo propio Parece que estás cerrado Eres tontísima Claro que estás cerrado El gremio Los decomisionó Yo recaté este Pero nunca supe operarlo realmente Podría simplemente conectar esto ahí Y desbloquear la puerta ¿Puedes hacer eso? Oh, wow Hecho Ya funciona Vale Es una máquina vieja Será un viaje lento Que se explotará ¿Es qué? Será un viaje lento Eh, programa de Jolidia Vados es una auténtica abominación Es peor que cualquier Tainan Y debemos detenerlo Quizá pronto te enfrentes a Meli Y según como se hagan las cosas Quizá te conviertes En un enemigo del gremio Un traidor Ten presente que debes Bajar hasta Cadium Con cuidado Coge esto Núcleo de experiencia 2 ¿A quién se lo podemos poner? Este tiene uno Tiene tres ¿Qué pasa si le pongo otro? Ah, la experiencia obtenida Vale, se la voy a poner Creí que era el que obtenía experiencia sin luchar Esta cosa nos llevará a la ciudad Dumerida de Cadium ¿Vamos ahora? Yes Vámonos, gente A ver qué nos encontramos allí Hostia, no veo nada A ver qué oscuridad Un poquito de luz Tendremos miniatura Boys Bueno, en principio esa Me gusta Vale, vigila tus pasos No sabemos cómo de fuerte Es la influencia de Meli En este lugar Una ciudad submarina Es perfecta para esconderse A los Tyrants Vamos, vamos Ojo, mira Tenemos hasta Warpoint Bueno, Warpstone Elixir A ver cómo es en el mapa Qué guapo, ¿no? Al bobo ese no le voy a hablar Cadium, la ciudad de la ciencia Quienes se quedaron allí Dedicaron sus vidas a la investigación Sus descendientes deben de ser Personas increíbles y sabias No, 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 no No sé qué Un momento Estoy escribiendo un mensaje Disculpad Vale Eh, son idiotas Parece que han desarrollado Su propio dialecto ¿Imaginas pagarle Un buen dinero guionista Y recibir este guion? Está en la ciudad de la ciencia Tu mentor dijo Que esta ciudad Era una especie de fracaso ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha causado esto? Averigüemoslo Alguien debería poder Comunicarse con nosotros Es nuestra única esperanza Para averiguar El paradero de Amelie O sea, que hablan mal, ¿no? Cadium La ciudad de la ciencia Cuando se ve así Es porque va a poner en pantalla Ahora Cadium, ¿no? Cadium La ciudad de la ciencia Bueno, la ciudad submarina, ¿no? O ciudad de la ciencia No puedo hablar con nadie Así que Tiene que haber alguien Que se va, no sé qué Sin su ayuda Bla, bla, bla No puedo hablar con nadie, ¿no? Cerrado Cerrado ¿El fantasma? A la gente de aquí No le molestan los fantasmas Como yo Me gusta este sitio Es diferente Vale, y si este fantasma Puede hablar ¿Por qué no Porque no lo utilizamos A él de traductor? Bueno, porque igual puede Vale, igual no les entiende tampoco Tú tienes pinta rara Vale Otro fantasma Hola, amigos Soy un fantasma Nadie quiere no sé qué Hay muchos fantasmas Han dicho que la gente Que vivía aquí Pues sigue aquí Tenemos una de esta Una poción ¿En serio? No me das una super poción Vamos primero por la izquierda Tenemos izquierda abajo Y derecha, ¿vale? Un laberinto No Un laboratorio Un ¿Cómo se llaman estos sitios, gente? ¿Dónde están las plantas? Joder ¿Herbolario? No, herbolario no ¿Puedo ayudaros? ¡Ey! Este tipo habla castellano Puedo ver que no sois de por aquí Entonces ¿Qué te trae a nuestro humildegadium? El mundo de la superficie Es tan malo como dicen El cambio climático Finalmente has alcanzado ¿Conoces a alguien llamado Meli? Ella Sí, sí, la vieja Amy está encerrada En su elegante laboratorio Todo el día y toda la noche ¿Podemos entrar? Solo el presidente Maestro Acadium Tiene las llaves de acceso Pero no le gustan mucho los extraños Ni siquiera podemos hablar con la gente ¿Qué hay de esas climatías? Solo son idiotas Cuando el presidente se apoderó a la ciudad Hizo algunos cambios Las cosas fueron cuesta abajo Bastante rápido En cualquier caso Tengo algunas reparaciones que hacer Os veré después ¿Ya está? Así que tendremos que ganar la confianza De este presidente O lo que sea Si queremos entrar en la última Meli No deberíamos seguir con ese tipo Es el único que puede comunicarse con los otros Lo podemos probar Ha ido hacia el este Así que vamos Buena ¿Estar aquí en laboratorio? ¿Al que no se puede entrar? Sí, ¿no? Seguro que es este Un flan Qué rico En mi tierra se llaman quesillos Si sois de Venezuela Os sonará de lo que estoy hablando Y están súper buenos Es mi postre favorito, de hecho Si un día me invitáis a comer Hacedme un quesillo, ¿vale? Ahí no se puede entrar Nada, no puedo comunicarme con nadie, tío Oh, aquí puedo entrar Un gimnasio Pero no hablan ¿No hablan un lenguaje? Es como Isel Simplemente son imbéciles Y ya está Ojo No me deja ir para allá No me deja Pues vamos al este Ay, Dios mío, gente Bostecillo Dale like si te lo he pegado Vale, y el tío atravesado What the... Odiborg Odiborg El tío atravesado Ahí va El agua helada Es muchísimo más rápido que yo El tío, ¿eh? Vaya paliza me mete Oye, con una llamarada Si le pego lo puedo matar, ¿no? Efectivamente Creo que cuando suba de nivel Ignition, sube de nivel ¿El tío atravesado este lago? ¿Cómo lo ha hecho? Hasta luego Dijo, fue al este Me vengo al este y hay un lago Un lago que tengo que congelar Para poder atravesarlo Pero se supone que el tío Lo ha atravesado, ¿no? Vaya jefe Vale, tenemos derecha Y tenemos arriba ¡Ojo! Compañero Mermela Vale, guay Me gusta Vale ¿Tanto queréis ayudar a las reparaciones? Claro, os daré trabajo Pero no tengo ninguna recompensa Interesante para vosotros Hay cuatro generales que debemos reparar Para mantener a la ciudad en flote, ¿ok? Me llamo Derek Por cierto Mantenedme a salvo De los exomones hostiles Y todo estará perfecto Vale Me da comida y monedas Las monedas a estas alturas Bastante irrelevantes, ¿eh? Ya te digo Vale, ¿cómo reparamos esto? Ah, vale Jeje ¿Qué es eso? Y ese exomón tan raro Qué feo es, ¿no? Un poco feo Tenemos derecha Hay un montón de caminos, tío Ojalá hubiera un repelente Como en Pokémon Que te tiras repelente Y no te salían Pokémon, tío Está cerrado También puedo ir por arriba Joder, hay muchos caminos, tío No me gusta que haya tantos caminos Me pierdo Skunky Está bonito, ¿eh? ¿Qué me ha hecho? Ojos de serpiente ¿Y eso qué hace? Bueno, igual hace eso Pegarte crítico Vale Evolucionará Barrera Vete a tomar No sube de nivel No evoluciona ¿A qué nivel evolucionará? Está va, pues El exomón Está muy chulo Pues nada Aquí no hay nada Qué raro, ¿no? Una zona en la que no hay absolutamente nada Vale, pues por arriba nada A ver por la derecha No, aquí No, aquí nivel 34 Le subo un nivel Le evoluciona Le subo otro Evoluciona otra vez Seguro, vamos Ah, vale Tiene que activarlo No me jodas Por el motor No puede con la demanda de Cadium Vale, vale, vale Buen trabajo Podría ser mecánico ese Macekter Podría haberle peleado Porque el fuego es bueno contra el fantasma Creo Hasta luego ¿Y este de aquí? Ese no, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Cuántos exomones! ¡Qué pesadilla! Pues vamos a ir arriba otra vez Lo siento, gente Me he enterado No se ve que lo de arriba Era un motor Lo parecía Pero no sé Esto está roto Vale, tenemos dos motores ¿Cuántos? Eh, no le he oído nada ¿Cuántos ha dicho que hay? Cinco, ¿no? Creo que dijo cinco En su trampa, es que Joder, cuántos caminos Qué laberinto, tío Encima todo lleno de exomones Qué pesadilla Vale, en el camino del viento Aquí hay un montón de entradas Ojalá hubiera un repelente Para que no salgan exomones Vale, aquí hay otro motor Maravilloso Cofrecito Potenciador de experiencia Let's go Así lo puedo pelear Vale, tercer motor A ver qué dice Debería ayudar a que Kadeon Se mantenga a flote Durante un par de días más Vale, por la derecha No hay nada, ¿no? Por aquí no he ido ¡Oi vos! Ostrol Qué grande, coño Va a dos patas Madre mía ¡Estreemol! Revivir Vale, supongo que es por aquí ¿No? Ahí hay otro De la evolución ¡Hinok! Vale, pues ese es Este motor necesita un arreglo enseguida Eh... Si son cinco Me falta uno Ah, vale Ya está, eran cuatro Maravilloso Gracias, amigos Le habéis hecho un gran servicio a Kadeon Aquí tenéis algo, supongo Vale, vale Estupendo Esperamos que este presidente Nos debiera un favor Eh... Por arreglar los motores de la ciudad Quizá ahora esté dispuesto A abrir el laboratorio de Meli Para nosotros ¡Ja! Dios mío Vosotros niños Lo siento, chicos Pero él no se preocupe Por esos motores Caray, me sorprendería siquiera Ah, si supiera siquiera Que Kadeon está bajo el agua ¿Qué clase tipo es ese? Es el rey de los idiotas Si queréis ganar un favor Solo hay una cosa Que realmente se preocupe La megarena de la muerte ¿A mí a qué? Le puse el nombre en el mismo ¿De acuerdo? Es una especie de torneo Para su entretenimiento El ganador obtiene lo que sea Como el acceso a la muerte de Meli Ni siquiera podemos hablar Con la gente de por aquí Todos son galimatías ¿Qué tal si os hago De intérprete? Conmigo podréis hablar Con los otros estúpidos Es fácil Porque es otro estúpido también Él, ¿no? Suena realmente nervioso La arena está en el sur Nos ayudará a comunicaros hasta allí Vale Tutorial Derek te ayudará a comunicarte Con los recientes Kadeon Ahora puedes usar Los servicios de la ciudad Como la tienda Vale Pam, pam Pam, pam Ahora puedo hablar, ¿no? Si ganas en la arena Mega de la muerte Si te cumple cualquier deseo Larga vida al presidente Vale, gracias Ah, miras ahí, ¿no? La mega arena de la muerte Pero espérate ¿Me echarán Si voy ahora en compañía? Ah, pues sí Eh, tú ¿Qué hace un niño aquí? Calma, Jerry participará en la arena ¿Ese mocoso es un luchador? Venga, ya Bueno, tú mismo Cuanto más mejor Hey, Jerry Lucharás contra una serie De oponentes fuertes ahí Y no puedes usar objetos El presidente no tiene piedad Con respecto a su arena ¿Cadeon está tan mal Por culpa de este tipo? Bastante Puede ser extravagante Pero no se puede negar Que es poderoso Desde que es tan difícil Acceder a Cadeon El grime desistió De retomar la ciudad Son los de mayor rango Como Meli Siguen viniendo aquí Para cosas Un donut Este parece un puñetazo Dice A ver si te voy a meter yo Con mis nexomones En toda la boquita Ay, Dios mío En toda la boquita, cabrón Qué guapo ¿Y el mono ese? ¿Qué es? ¿Un cuatro contra cuatro? ¡Hostias! Para parecen todas Con las cabezas cortadas Brazos amputados ¿Ah, no? Habría estado bien Arena de la mega muerte Arena de la mega muerte Donkey Kong ese Damas de caballeros de Cadeon Él ha llegado El más guapo El más inteligente El rey El maestro El señor de nuestra ciudad Qué guapo El presidente Z ¿Qué está haciendo ese tipo aquí? ¿De quién es? Mi Cadeon La mejor ciudad del mundo Es hora de celebrar mi grandeza Con un torneo Solo el más fuerte No sé qué Yo soy el más fuerte Solo el segundo más fuerte Pero vale será Ya conocéis las reglas Mis queridos hipotéricos esclavos Tres combates consecutivos Sin objetos Los objetos son para los tramposos Luchad con todo Y obtendréis cualquier cosa Que desee vuestro corazón Comienzan los juegos Ey, Javier Ese tipo Z Es uno de los hermanos de Dina Parece que nadie se da cuenta Que es realmente un fantasma Bueno, entonces quizá nos ayude Sin tener que luchar en la arena Nah, nunca es tan fácil Entonces combate sin objetos Si ganamos Podemos pedir la llave del laboratorio Yo participaré también En base con que ganen unos otros ¿No? Vale, tengo que inscribirme ¿No? Vale Me tendré que inscribir ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué dijo? La sopa misteriosa esta noche Estoy listo Estoy listo, bro Mi primer combate ¿Contra quién? Contra el bobo ese ¿Quién es? Ah, contra Ross Venga, pues Te parto un poquito la carita, ¿no? Ahora está a nivel 40 Nivel 30 Perfecto Pues muy bien Toma Vaya dodges Mierda Vale Pero me curarán A los estos Después de cada combate Porque si no sería Un poquito trampa, ¿no? Namansi Joder Me voy a quitar 51 Hola Coño, unsunos Me encanta Voy a sacar a este A Senshizuru Pero Joder Toma, congelado Crack Nos vemos Ay, me he equivocado De ataque Soy bastante tonto Congelado Joder Como se lo marca Senshizuru Ah, ya ha ganado No tiene pinta De que me los vayan A curar Porque si Estos combates Están fáciles No Me sentí como si hubiera olvidado Porque estábamos aquí En primer lugar No Parece que no me los van a curar Mi segundo oponente es ¿Quién es el bobo este? Voy a intentar la superficie No sé si ¿Crees que eres mejor que nosotros? Con todo tu oxígeno ¿Y eso? ¿Es bobo qué? ¿Es tonto o qué? Bueno, sí Sí que es bastante tonto ¿Qué es eso? Tramer Vale, pues Tramer Repta Motor Y te vas a tomar por culo Me pega fuerte Dos de vida ¿En serio? Joder Pero que bichos tiene este tío ¿No? Son como mega grandes Desconcertado No es muy efectivo Somos eléctrico Versus eléctrico Oh, en serio Joder Pero el desconcierto Afecta siempre ¿O qué pasa? Super carga No sé que la super carga Pero te mueres Vale, a tu casa Me falta un combate más ¿Qué es eso? ¿Es el arroz otra vez? Vaya, vaya, vaya Oh, débil mortal Estás persiguiendo un sueño Distante de grandeza ¿No es cierto? Cruel es tu destino Poniente frente a mí Ese tipo lleva un cubo de basura ¿Pero por qué? Joder, saco una de fuego Y siempre tienen de agua El primero, coño Bomb blasta El raptor motor No tiene energía ¿Es muy feo con Starkal? Nada, vamos a sacar Senshi Sur otra vez Congelados Que buenos En Si Sur otra vez A la casa Svatrum ¿Eso qué es, loco? ¿Qué es ese bicho? Es como No sé Un ave oscura Mal hecha ¡Hostias! Me lo ha puto guanchoteado ¿Qué está pasando? Tiene un montón más de vida Venga, claro Que si su último Pokémon Tiene que ser Nexomon Tiene que ser de piedra ¿No? No puedo sacar a Blisaur Porque no tiene vida No Starkal Ya está ¿Son más rápidos que yo? ¿O? Me sorprende, la verdad Hala Tu casa, crack Eh, Ignigon Sube nivel Por favor, evoluciona Ahí está Ya tocaba, ¿no? Y evolucionara a Ignigon A ver el Charizard El Charizard del Mercadona Está bastante guapo Acegon Eh, está guapo Con la cola de fuego, eh Vale un montón Vale, pues ya está, ¿no? Ya ha ganado Eh, y el oso ese Así que finalmente es el nido, Gerier Todo está yendo de acuerdo a tu plan, Dina Ojo Es una trampa Vaya, vaya, vaya Alégrate, chico Porque vas a encontrarte Con el miedo más guay de la panda Eh, otro de esos fantasmas Hmm, ¿cuál es tu elemento? Los tiempos antiguos No sé cuánto El campeón del trueno Serpiente de la tormenta El sexto hijo del rey Omicron Y ahora ha sido el presidente Este vertedero Eh, igual me da el poder De electricidad, ¿no? ¿Cómo habéis terminado aquí En primer lugar? Este suele ser un sitio muy guay, ¿sabéis? Pero por alguna razón misteriosa La gente se volvió estúpida Después de que asumí el gobierno De cualquier forma Logro es bloqueado Element of Thunder Sé por qué estáis aquí, Gerier Te estaba esperando Para darte lo que queda de mi poder Porque has luchado en mi arena Sin embargo Me lo podías haber pedido sin más ¿Y qué vamos a saber? Nosotros somos gilipollas Ahora ya puedes destrozar Cosas con un billón de vatios Guay, eh Eso te vendrá bien Cuando te enfrentes a vados Así que es cierto Vados se esconden En algún lugar de esta ciudad Si no hubierais llegado a tiempo Mi plan de reserva Era hundir cadion ¿Tenéis miedo de vados? Vale, lo voy a entender Me ha dado el elemento del rayo Claro, cuando me saltó el logro Yo dije, bueno ¿Me lo va a dar sin pelear? Pues sí, me lo han dado sin pelear Bastante guay Incluso con cuatro elementos Este huevo de taire no se abre El auténtico rey de los monstruos Definitivamente descansa Dentro de este huevo Chicos, no podemos vencer a vados Con un huevo Solo necesitamos vencer a mermel Mermelie antes de que libera a vados Y esa cobarde se esconde En algún lugar de esta ciudad Bien dicho, chica Id hacia el noroeste Y tomad esto Vale, llave de cadion Gracias Señor Z Si de Heiria Ya fracasamos esta misión Hundiré cadion Arrasaré esta condenada ciudad Boom No importa lo que ocurra Vados no debe poder existir nunca ¿No estamos buscando a vados Demasiado pronto? No tienes ni idea De lo que pasará Si llega a la superficie Cadion solo es un pequeño sacrificio Frente a la extinción Ojo ¿Quién viene por ahí? Tutorial Ha recibido el poder del trueno de Z Ahora puedes encender varios dispositivos Alrededor del mundo ¡Ojo! Encender dispositivos A ver Pero Enséñame alguno, ¿no? No puedo hablarle No me deja hablarle ¿Qué clase de dispositivos? Estaría bien Que me hubiesen puesto aquí Tutorial, ¿no? Para ver cuáles En fin Da igual Tenemos la llave Bla, bla, bla Después No solamente Nos enseñaré traidores Voy a quedarme con vosotros Si salgo en pantalla Durante el tiempo Es suficiente Quizá consiga un camión Al próximo juego En lugar de Amelie Está al norte De mi jardín ¿Entendido? Vale Siguen heridos Tío, este juego Debería curártelos Después de cosas importantes No sé Digo yo ¿Estoy loco o qué? Vale Tengo cuatro elementos ¿Cuáles faltan? ¿Faltará sombra quizá? Yo creo que La brujita Al final nos dará el suyo Seguramente ¿Sabéis? Porque si hay un elemento De sombra Seguramente Sea el suyo Y el otro Es psíquico, ¿no? Está abierto ¿Y para que la llave entonces? Las puertas están abiertas ahora Amelie y Bados Deben estar dentro La loca que traicionó Nuestra confianza Acabemos con esto Una vez para siempre Estaremos cerca del final Aunque nos faltan Dos elementos todavía Un rayo láser Dominios de Beidos Bueno, Bados O Beidos ¿Qué ocurre en este lugar? No puedo ver nada Solo siguen activos Los mecanismos de seguridad Así que ya Ya no se esperaba Si la rinconamos Puede que suelte a Bados Desesperadamente Preparad para lo peor ¡Opa! ¡Curioso! ¡Muy curioso! Un laberinto Tío Hace tiempo que no Bueno, hace tiempo no Nunca había tenido Una especie de desafío O laberinto En este juego, ¿no? Vale, que no puedo hacer nada No hay sonido de teleport Cuando entras ahí Debería verlo Supongo Que pereza, tío Estar peleando Mira, que coco Hola Grande, que coco Eh... Excuse me Ah, vale Malish Un tiburón martillo, ¿no? Más o menos Una cosa rara Vale Tengo ahí Botones Voy a entrar primero aquí A ver Que pereza, tío Debería haber una forma De eliminar encuentros Con nexomones Porque es un poco molesto No os voy a engañar Es un poquito molesto Soy un poco malo Con esto de los De los puzzles, eh Ya lo sabéis Soy bastante malardo A ver No, ahí estoy atrapado Ay, Dios mío Soy muy malardo Con esto, gente Es que La verdad que no estoy siguiendo Un patrón concreto Estoy pulsando Por pulsar un poquito, eh Ojo ¿Lo hemos conseguido? Mírate la avanís Esto me recuerda A la torre La torre Giovanni ¿Era la torre Giovanni? ¿Se llamaba así? En el Pokémon original ¿Os acordáis? Creo que se llamaba La torre Giovanni, creo Vale, sobra que activarlo seguro Y habrá que volver ¿Aquí? 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 Hijo Vale Warpston ¿Dónde estamos? A ver Cadium Laboratorio Vale Mira, gente ¿El combate final? ¿Puede ser? Nah Mira a Amelie Amelie ¿A Amelie? Amelie Y el Vados Ese Ojito, eh Se prende ¿Cuál es mi legado? Herier ¿Sabes? Una vez teníamos un fuerte llamado Royal Que fue aniquilado por los Tyranes hace décadas Luego perdimos Solus La ciudad de arena y piedra La ciudad volcánica antigua Ignitea también fue completamente arrasada Entonces Cadium cayó con ese idiota Incluso la Tundra Está en el caos ahora Bajo mi mando Los humanos lo han perdido todo Es culpa mía Que hayas nacido en este mundo miserable Pero ya no más Vados Vados es mi redención Es el punto pivotal De nuestra historia Él recuperará Todo lo que los nexomones Me robaron Nos robaron a los humanos Me da igual, Amelie Por más noble que lo haga sonar Este monstruo es todo menos una redención De un modo u otro Tu locura termina aquí Hostia, ¿quién es? Ah, el doctor ese, ¿no? Jo No tengo tan deprisa Logan, renegado del trueno ¿Cómo puedes apoyar un horror como este? Que poca amplitud de miras Ni siquiera le das una oportunidad El pobre Vados Logan, te permití mantener a tu Tyran Justamente para proteger a Vados Haz algo útil e invócalo ahora Como desees, jefa Hostia, un Tyran, tío Bolsen Ven a mí O sea, justo ahora, Bolsen Este bicharraco Bueno, parece un Porygon, ¿no? Pero mal hecho Es el Tyran eléctrico, Bolsen Se le ve fuerte Vamos, Heria Debemos derrotarlo Y abrirnos camino hacia Vados ¿Qué pasa, Lidia? ¿Dónde está tu Tyran Eurus? Eurus nos saca como nadar Vamos, Bolsen Tu trabajo es proteger a Vados A cualquier precio Vale, Bolsen 556 de Vida ¿Estamos locos o qué? Buah, si le quemo Ganamos, ¿eh? No tengo nada para curarle Nada, me va a ganar Porque ahora va a ser esto Me va a volver a pegar Vale Bueno Vale, con Blasta ¿Si le quemo? Es que no creo que le pueda Que quemar ¡Toma! Ganamos ya 44 de quemadura Ya está, hemos ganado La quemadura la quita 44 Es que es una barbaridad Lo que quita la quemadura, ¿eh? Mira eso, tío La ha fumado, tío Sen shizuru se la va a marcar Porque me voy a curar a tope Ya está, hemos ganado La quemadura, tío La quemadura, tío Vaya asmurfeada, ¿eh? La quemadura, tío A la derrotada ¡Bubo! Logro es bloqueado Renegade Logan Eres un domador fantástico, Gerier Yo, sabes No estaba allí para felicitarte Por tu ascenso de oro Pero ya no importa, ¿verdad? Cuando Vados llegue a la superficie No necesitaremos domadores como tú Y como yo nunca más Finalmente podremos descansar Tú y Vados No tenéis ningún lugar al que huir, Amelie Eso termina ahora Qué falta de imaginación, Lidia Y esa es tu gran debilidad Mola mucho el Vados, ¿eh? Escuchadme, traidores del gremio Traidores de la humanidad El trabajo de mi vida está ante ti No es un exomón, ¿no? Ni tampoco es un tyran Es nuestro futuro Vados acabará con los tyran Y purgará los exomones No más muros para nuestra gente No más miedo para nuestros niños Estoy tan cansada de perder, Gerier Estoy tan cansada de esconderme, Gerier Estoy cansada de luchar Este es mi último esfuerzo Este será mi legado Tú lo que estás es loca Voy a pelear con él ¿Qué está pasando? ¿Su cápsula está despegando? ¿Está tratando de lanzar a Vados? ¿Alcanzar la superficie? No lo hagas, Amelie Todos nos arrepentiremos de esto Cortan el cuello a la Amelie esta, loco Tienes una espada de puta madre Eres un ninja, ¿no? Eres una ninja Se ha pirado ya también ¿Cuándo? Hemos fallado Es el fin, Amelie ha ganado ¿Esa cosa está afuera? ¿Está en la superficie ahora? Si Vados resulta estar tan loco como los dragones ¿Cuánta destrucción puede traer? Somos renegados ahora, ¿no? Traidores El Z, ¿no? Bueno, amigos ¡Wow! Mirad eso Vados se ha ido ¿Lo habéis derrotado? Caray, los humanos no estáis tan mal después de todo Me equivocado, me equivoco Ha escapado Vale, pues tendrá que hundir la ciudad, ¿no? Oh, Dios Oh, Dios Debería haber hundido ese lugar Lo sabía, se ha escapado Todo se ha acabado Primero Vados purgará a los Tyrants Pero eso es algo bueno Dejad que destruya a todos los Tyrants Por lo que a mí respecta Idiotas, pensadlo bien Va a dos días medial a todo el planeta Solo para asegurarse que los Tyrants Dejan de aparecer para siempre ¡Boom! ¡Zapú! Lo arrasará todo Solo para arreglar a los Tyrants ¿Te importa ahora? Solo queda una última cosa que podemos intentar Necesito que volváis a la superficie Seguidme Venga, vamos Parece realmente agitado Supongo que Vados realmente es peligroso Ya habéis oído el rarito Sigámosle ¿Hay algo por aquí? Bastante fácil, ¿no? El eléctrico este Le quemas y ya se muere 44 por Tyrants ¡Qué barbaridad! Este submarino Llevará a la superficie Jerry, debes volver al alfanato Y decirle a tu mentor Lo que ha ocurrido ¿De acuerdo? Él sabe lo que hacer ¿Y tú cómo conoces a nuestro mentor? Solo hay dos Es verdad, porque lo conoce Vale, lo iremos dejando por aquí Mis panitas Bastante guapo el episodio, ¿eh? Yo pensé que íbamos a enfrentarnos a Vados Pero bueno, hemos conseguido el poder del rayo ¿Dónde? Mira Hemos conseguido el poder del rayo Y hemos derrotado a otro renegado Tengo contacto visual con los renegados Repito, los renegados han emergido ¿Quién nos va a defender? Estel, como Melipe le dijo Los traidores se están infiltrando en la capital Bueno, estáis un poquito confundidos, ¿no? Vaya, vaya, vaya La renegada Lidia Así que ya ha corrompido a esos pobres niños Ross, Nora, Koch y Herrier Estáis acusados de cometer alta traición Contra el gremio y la capital Me duele Pero que hay sustenciados a cadena perpetua En la Ateria ¿Son bobos o qué? A la Ateria, de los criminales ¿Este era el atajo que se tenía para nosotros? ¿Ese idiota nos acaba de enviar A la propia ciudad de Amelie? No tiene caso Amelie ya siempre va un paso por delante de nosotros Bueno, supongo que nos rescatarán o algo ¿Sabes? Vale, sí El ogro es bloqueado Are we the baddies? ¿Somos los malos? Vale, gente Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el episodio Bastante guapo Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal!